Hola chicos, aquí es Tudor Amariz, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez en Tutoserie, como lo quieras llamar, la Terraserie, la Tutoria, discusión entre Terraria y Tuto, no, Tuto iría, Terraria, Tutoria, y nada, estoy aquí peleando con un slime en batalla épica para empezar este coño morite, y chicos, en este episodio segundo, vamos a matar un par de conejos, nadie ve nada, y ahora sí que sí, vamos a lo que venimos hoy, que ya tengo algo más o menos preparado en mente, y es que he aplanado esta partecita de acá y he quitado los árboles para poder aplanar y para poder construir casitas, porque se viene la mini aldea, porque ya necesitamos empezar a obtener los NPCs, también uno de ellos, el bombardero, lo necesito, lo quiero para empezar a hacer la mina, la cueva mina, y empezar a extraer materiales, de la forma en la que normalmente lo hago, que es cavando para abajo, pero pues con minas para hacerlo más dinámico, entonces simplemente estaré construyendo para este lado, creo que a priori haré un hotel así tipo todos juntos, y ya está, para economizar y tiempo y dinero pues. De igual manera, esta casa probablemente quizás sea demolida, generalmente me gusta hacer construcciones un tanto lindas, un poco como, o sea, no esto, básicamente, entonces probablemente si tenga, cuando ya tengamos más materiales, más cosita, empezaré a hacer casas de verdad, esto es cartón, esto no vale. Y ya llegó el primero, el viejo este que vende cosas, el mercader, no, el mercader normal, y este de momento solamente me sirve la hucha, el Pinky Bank, pero no me alcanza para comprarlo, ajá, chistoso. Y dónde está el guía, que se me ha perdido, ok, está por acá, esta partecita, así como hundida, la dejé, no la rellené primero porque no recuerdo dónde está el spawn, y si yo quito el spawn, lo lleno de bloques, cuando reaparezca voy a romper los bloques, así que mejor no. Entonces, por eso y porque pienso hacer algo acá, como un laguito, y acá está el guía con un ardilla, sospechosamente con una ardilla, ya está, vos sos solo mío, nene. Y bueno, nada, esperar a que amanezca para poder que llegue el bombardero, que debería llegar, ser el siguiente en llegar, ya que ya tenemos bombas en el inventario. Bien, me había olvidado una cosa, y es que este mercader vende lo que es el atrapa mosca, el atrapa animales, este, el bug net, y eso sí que es más o menos interesante, porque, como veréis, también podemos venderle cosas a él, y por ejemplo este apricot, esto me lo soltó un árbol y cuesta 22 de silver, es decir, se lo puedo vender por 22 de silver, y es, pues necesito dinero ahora mismo. Además, acaba de llegar el demoledor, el demolition has a rip, y está acá, y vende bombas, ¿qué pasa? que son dos de silver cada bomba. No está tan caro, no me parece tan caro, es factible. Ahora, con la red de animales podemos atrapar, yo iba a atrapar esto, pero no, porque es un ojo. Bueno, mirate ese conejo, si no se muere antes de que yo lo agarre. Ok, bueno, entonces, cuando veamos un conejo, o cualquier animal, lo podemos atrapar con el atrapa animales, y, espera que no veo nada. Eh, mira un bugo, un bugo, por ejemplo. No sé si alcance, creo que no, porque no sé cómo saltar, no tengo cómo saltar. Y tate, ahí está, un bugo, ya está. Y ahora, espérate que me salga de este bicho. Y ahora vamos a ver cuánto cuesta el bugo para venderlo. Shop, y cuesta nada más que 10 silvers. O sea, acabamos de agarrar 10 silvers. Es decir, eh, uy, me faltó poner una puerta por acá. Es decir, que de esta manera vamos a conseguir dinerito, al menos al principio. Si no quiero ponerme a matar bichos, porque la verdad es que, en modo experto, la verdad es que perecita. Al menos no hasta tener una arma que me guste, porque esta espadita, la verdad es que es de juguete. Es de cartón, lo mismo que la casa. Y nada, así vamos. Y, ah, de hecho, ahora que ya tenemos al demoledor, vamos a empezar a hacer algo. Eh, ah, mira, otro búho, otro búho. Un bugnet y pimba, para mí. Una ardilla, por ejemplo. Vamos a ver cuánto cuesta la ardilla. Ah, Shop, y la ardilla cuesta 5, vale. Cuesta bastante menos que, la mitad que el búho, pero, bueno, es que el búho solo sale de noche. De hecho, se me hace raro que salgan tantos animales de noche, pensé que solo salían de día. Y, ah, mira un pajarito. Ve, el pajarito cardinal se llama. Esto es muy venezolano. Pero bueno, ya que estamos, y esto, es que está muy oscuro, ¿visteis? Pero bueno, ¿visteis? What the fuck. Ahora sí, a lo que vine, a lo que quiero. Lo que quiero es esto. Esperad que esto lo necesitamos. La bomba. La bomba. Esto es un cuadrito de 3. Y, con esto, bestia, me faltó otra cosa. Bueno, me faltó otra cosa. Esperemos a este bicho. A ver, a una, a, bestia. Y me faltó, fue, otra cosita. ¿Dónde está la mesa de crafteo? Sí, una mesa de crafteo. Porque es importante echarle esto a la bomba. Bomba con gel. Para que se pegue y no pase esto que pasó acá. Porque no quiero una, un hueco mal hecho. Y no pensé en que, claro, aquí sí me muero. Aquí, vale, entiendo. Entonces le compraremos unas cuantas, la que nos alcanzó. Y ahora sí, bombas de estas. Con gel. Y diréis, ¿cómo bajamos? Pues ya te digo yo que para eso está la rope. Que es súper importante, al menos al comienzo. Y de todas maneras, esto yo creo que es que está muy asimétrico. Por el primer, la primera bomba dañó todo. Así que, creo que si me muevo tantico para acá, de pronto se arregla. Y ahora subimos y esperamos ahí para que no nos maten. A ver, se supone que si yo tiro aquí, debería arreglarse. Para empezar a ir bajando, pero, pero bien. Eh, más o menos, más o menos. Me sirve, la verdad. ¿Cómo? Ah, ok. Pensé que me había quedado sin bombas. Pero, es incorrecto. A ver, tiramos varias. Entonces no pasa nada, que eso va bajando. Ay, no, se descarriló. Bueno, bueno, seguimos bajando. Y así, muchachos, es como, creo que más eficiente la minería. Porque, sinceramente, mi picar con el pico, la verdad, que qué paja. Y, encontramos ya cositas por acá. Que, bueno, la esmeralda esta, pues, no es tan importante. Pero, tiene su utilidad, tiene su crafteo. Para algo está en el juego. Pero no es tan importante, en realidad, no, 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 no lo siento así. Eh, a no ser de que hayan bufeado los sables, que me parece que sí. Pero, no estoy seguro. Ah, mira, me quedé sin antorchas. Entonces, para ver, eh, para qué sirve el, la esmeralda. Aparte de lo que, el sable, pues. Y es que, mira, sirve para un arma mágica. Pero esta arma mágica, creo que no, no, no vale para nada. Y lo que os decía es, la green, place, ¿cómo, cómo? Place plate. Eh, y ya está. Y el resto, es que, creo, según yo, que esto era decoración o vainas así. También nos sirve, oh, esto sí, esto sí, esto sí. Pero, claro, no tenemos 15, pero si tuviéramos, sí me sirve el hook. Porque el gancho, que os dije en el anterior episodio. Que lo quería, que lo que necesitaba. Ya que es bastante útil. Y ya está. Y miramos. Bueno, un zombie. Bueno. Eh, de repente me sentí como en The Walking Dead. No sé por qué. Y viene un gusano, viene un gusano. Ese sonido es de un gusano, vale. Ahí está. Creo que no... ¿Se acerca? ¿Se acerca? Viene, 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 viene. Ahí está. Va, es pro player. Me he quedado sin bombas, pero vamos a ver qué dinerito podemos sacar. De dónde lo podemos sacar. Para venderlo y obtener la más esta. Por cierto, aquí hay un búho, un búho, un búho. Están básicamente cinco bombas. Esto es una luciérnaga. Una, ¿cómo, cómo? Firefly, Firefly. Firefly. Y hay otro búho por ahí. Hay un montón de animales. Y ahora sí vamos a venderlos. A ver cuánto nos dan. Y por ocho búhos casi nos dan una moneda de oro. Y ya tenemos una monedita de oro y media. Y ya hay otros animalitos por acá. Espérame que voy a... No, se hizo de día. Los búhos se van. ¿Por qué? Ahí están, están. Espérate. No, pero ni de pedo. Creo que no... Creo que ya no aterrican solamente. Es que no, no alcanza, no. No, no puedo. Toda la moneda de oro en... Más bombas. Claro que sí. Siempre hace falta más bombas. Aunque creo que ahora compré demasiadas. Y, bueno, otra de las... Ah, claro, me quedé sin... Sin slime. Slime. Vale, aquí a la derecha, izquierda. Yo los dilexicos. Aquí a la izquierda hay algo. Vamos a ver si de repente hay salida para alguna huevita o algo interesante. Pero parece que no, eh. Parece que es basura. Hola, mira qué guapo. Pero eso es decoración y no tengo dinero de sobra. Ah, no sé. Vamos. Mira cómo gira. Ding, 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 ding. Mira esto. Esto sí es vida. Imagínate así. Imagínate estar así y pasar tus días así. Un poco aburrido sí Pero mira que guapo está Vale quizás esta va a ser una manera Bastante para caso De minar Y me va a tocar ponerme a picar hacia los lados A ver si llego a encontrar algo Vale Lo que encontré fue un Un pozo de agua El cual ya había encontrado más arriba Y ahora lo conecté Y ahora se me inundó todo y ahora si valió bestia No 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 Wait 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 A ver aire y quítate tú Viene un gusano ahí está Un gusanito viene por acá bajando Sube 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 Y ya está Ay mira creo que veo algo ahí Hay un espacio arriba La parte súper Ah pero es más agua Pero mirad allá Es ok no olvidadlo Es literalmente lo que ya explore Pero es posible que Haya cosas sin explorar por allí Creo que sí Creo que sí Pero es que me hagan cosas con este bicho Esta es una parte de la cueva Que ya había explorado anteriormente Pero Creo que dejé una parte sin explorar No sé por qué Pero Ok ya sé por qué Ya sé por qué Ya sé por qué Bien Y esta partecita por acá Ah mirad Esto es un Tira Un dardos Tira dardos Una trampa de dardos pues Y por acá está el botón Por acá está Y ahora con esta placa Podemos ver Los cables Y trampas Que hayan otras trampas O que sí Espérate que no veo nada Y seguimos mirando Ah mira una casa Vamos Mirad un cuadro Un cuadro de Bonet Será Ortega Será Gassel Mirad este cuadrito Lo voy a llevar Porque Hay un montón de cuadros Con referencias Y las quiero Y este Precisamente No estoy muy seguro Si sabéis de alguno En este momento No lo sé Porque no es muy obvio Pero si sabéis De qué referencias O qué es Dejarlo en los comentarios Porque Pues no estoy muy seguro Igual me lo voy a llevar Se llama Aurora Boreals Ah ok Vale vale Es un Este creo que sí Es de Terraria simplemente Aunque igual está bonito No sé Lo que sea me lo voy a llevar Porque Es como de colección Para mí Ahora sí Una Kick Band Regeneration Básicamente Un collar de regeneración Y esto para qué sirve Pues bastante útil Al principio Como todo Ah mira un yunque Llevo gastándome El dinero en yunque Y el yunque aquí Como si nada Igual ya no lo necesito Así que no me lo llevo Esto sirve para hacer cerveza Pero no me lo llevo El cofre sí que me lo llevo Porque Tacaños extremos Vamos a seguir buscando por acá Mirad Corazón Y una trampa No Para 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 el pvp Ojo Eh 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 Listo Entonces Con esto recordad Con la Vamos a ver Las trampas Y aquí hay No Morite Vale Lo quitamos Y aquí hay otra placa de presión Esto es una piedra Esto prácticamente Es insta kill Si lo Si cae la piedra Y eso Pues insta kill Ahí está la piedra Y este es el corazón De vida El de cristal ¿Cómo? En fin Básicamente nos da 20 de vida máxima Y podemos conseguir Hasta 400 de vida Y yo creo que construiremos Unas casitas más Y lo dejaremos Por hoy Ya que Creo que la duración Está bien De hecho Acá Eh Voy a dejar este apartado Solamente para mí Para un lindo lugar En una Terracita Y ya De resto Si Casita Casita Y bueno chicos Este ha sido el video Y el segundo episodio De la tuto serie La serie Creo que la llamaré La serie O algo así Ya que bueno También puede ser La tuto serie Pero es un poco Eh Eh Bueno Pero bueno Se llamará Yo que sé Cómo se llamará El de El caso es que Este es el número 2 Y con esta Oquerita Y este Ventilador Eh Que no es ventilador Pero se ve bonito Como ventilador Me despido Hasta la próxima